¿Qué creen? Acabo de arrepentirme de lo que dije en el video anterior. Voy a echar otra carrerita a ver si es cierto. Vamos aquí a exclusiva y dentro de los coches que ya tengo completados hacia el 100% está este Audi R8 LMS Ultra. Dicen que justamente en este circuito de resistencia del circuito de Porsche, en teoría debería ser en cualquier circuito de resistencia. No sé si sólo aplique a estas a estas carreras de cómo se llama de la serie exclusiva pero aquí quiero ver si de casualidad logramos rebasar los 42 coches y a ver qué pasa. Por lo que he oído y lo que he visto en tutoriales se supone que si logra rebasar el coche número 42 entonces todos los bots que van frente a ti se vuelven a juntar. Aquí la onda de jugar en esta modalidad de resistencia es que tienes un tiempo determinado y cuando rebasas un coche tienes posibilidad de acumular un poquito más de tiempo pero si se te acaba ese tiempo entonces se acaba el juego. Entonces por ejemplo ahí tengo 58 segundos. Vamos a ir para acá y van a ver que en el momento en el que rebasó un coche ganó aproximadamente 9 o 10 segundos. Depende de la carrera. Entonces aquí tengo que cuidar, no tocarlos, no chocar, tratar de llevar una carrera muy limpia y más o menos llevar la cuenta. Creo que ahí fueron ya tres coches y casi le pegó a la pared. Entonces vamos a ir contando. Puede ser que me haga pelotas con la cuenta pero ahí está el número 4. Aquí está el número 5 y el 6. Ahí le golpeé a ver si no me afecta. Y aquí vamos a tomar también esta curva. Tenemos el 7 y el 8 que los rebasé. Se quedaron ahí a la derecha y en total puedes acumular 89 segundos más la meta en donde vuelves a juntar más tiempo. Entonces ya me hice bola. Si eran el 7, 8, 9, creo que llevamos 9. No importa pero más o menos vamos a llevar. Hay un conteo. Si todo sale bien esto sería el coche 10 y ahí están el 11 y el 12. Vámonos por aquí. Entonces es hora del 10. Aquí está el 11. Igual, discúlpenme en caso de que no esté contando bien pero es que si se requiere algo de concentración. Este es el 12. Vamos aquí con el 13. ¡Chin! Me salí de las... ¡Ah, qué güey! Bueno, ni modo. Esa curva está complicada y ya perdí la cuenta si era el 13 o el 12. Ah, podría ser este el 13 que acabamos de rebasar. Y vámonos aquí hasta esta parte. Ahí debo de frenar con cuidadito. Creo que este es el 14. La onda es que después del 42 los bots se juntan mucho y los vas a ver uno tras otro. Ajá. Pero estoy queriendo poner a prueba esta teoría. 14, 15. Ah, ahí le estoy pisando a fondo. Freno un poco. 15, 15. 16. Uy, ahí por poco me salgo. 16. Ahí debía haberle pisado 17. Ok. Y lo ideal sería mantener los 89 segundos cada vez que pasamos por la meta. ¿No? ¿Eran cuántos? 17. ¡Ay! Patiné 17, 17. Ahí me salí también. Cada vez que te sales te deja de contar los kilómetros que vas acumulando. Ah, 17. Y ahí en el fondo se ve el número de la posición. Vamos a tratar de llegar a la posición número uno y luego superarla, ¿no? Pasarnos de nuevo. Eh, a 17 creo. 18. Ah, calculé mal y le golpeé ahí. Eso a ver si no me ha faltado. 17, pero ese fue el coche número 18 y estamos regresando del número 19 en mi cuenta ficticia. La verdad es que está muy difícil contar esto mientras estás corriendo. No es tan fácil. Pensé que iba a ser más, mucho más sencillo. Y eso de estar platicando mientras corro, también no lo había experimentado, pero es un reto interesante. Entonces, sí, vamos. ¿Qué? ¿En 19? Más o menos. Ya perdí la cuenta otra vez. Vámonos aquí con esto 19. Este segundo es el 20. De todas formas, ahorita nos vamos a dar cuenta si esta teoría funciona. Ok. Ay, me salí. Ese fue el 20. 21. También no sé si esto funciona en caso de que tengas una carrera perfecta, digamos. No sé qué tanto afecte que te salgas de la pista y que pierdas tiempo en otras cosas. Creo que vamos por el 21. Igual si están viendo este video, luego me ayudan a llevar la cuenta. Ya me hice bolas. 22. Vamos a suponer que ese fue el 22. Aquí seguimos. Se dan cuenta que cada vez hay menos coches, cada vez se van espaciando más, entonces cuesta más trabajo alcanzarlos. Ajá. Ahí por lo menos tenemos dos coches. Este será el 22. Este sería el 23. Y ahí tenemos el 24. Ahí me tengo que apurar porque ya se me está acabando poco a poco el tiempo. Creo que ese fue el 24. Híjoles, de verdad, no pensé que fuera tan difícil llevarla cuenta. Ay, 24. Y lo malo es que como que se van espaciando cada vez más. Según yo, íbamos en el 24. Y a ver si no se me atraviesa este bot. 25. Me quedan 60 segundos. 25, 25, 25, 25, ¿no? 26. Uy, casi me pega. 26. Luego este que se fue a la derecha. 27. Lo padre de los bots en este aspecto es que siempre se van igualito y tratan de irse por el camino normal. Ajá, entonces ahí tienes una ventaja. 27 segundos, ¿no? Lo vamos. Ay, discúlpeme si la riego de por sí soy medio disperso. Y luego me ponen estos retos y yo solito me pongo estos retos, pues ni cómo ayudarme, ¿no? Vamos a seguirle 27. Hasta que se nos acabe el tiempo. Ajá, 27. Ahí estamos llegando al 28 y patinó un poco. Uy, casi le pego a la pared ahí. ¿Qué fue, 28 o 27? Ya no sé. Vamos a suponer que fue el 27. Prefiero asumir que llevamos menos. Fíjense cómo se nos está ahí bajando el tiempo a 34. Tengo que apurarme. 27. Por lo menos ahí estoy llegando a la banderita del primer lugar, que una vez que superemos esto, pues ya acumulamos puntos y demás. Ajá, pero me quedan sólo 27 segundos. Este tendría que haber sido el 28. Yo creo que no la vamos a librar ahí, pero bueno. Estuvo buena la práctica, ¿no? 28, 29. Ese fue el 30. Debería haber una cuenta. Aquí estaría muy padre que te pusieran la cuenta y ya no tienes que hacer eso y gastar ciclos mentales en eso. Ahora cada vez están más separados y pues va a ser un reto alcanzarlos. Quedan 31 segundos para alcanzar el siguiente coche. Ahí va, según yo, el 30, ¿no? ¿Quién sabe ya? ¿Qué le vamos a hacer con esta mente dispersa? Luego quiere hacer de todo, quiere grabar videos y quiere estar concentrado manejando mientras les platico esta cosa. 30, ahí se me va a acabar el tiempo. 30, 30, 30. El coche está el 31. Gané otros segunditos. 31. Ahí voy a ganar un par de segunditos más, pero a ver si me alcanza. A ver si no le choco ahí. Vale, si vamos, será el 30 y 31. Y este podría ser el 32, pero a ver, creo que ya no lo voy a librar para mucho. 32, acabo de rebasarlo. A ver si podemos alcanzar a este otro. 32. 33. Uy, en safe. 33. Uy, se me va a acabar el tiempo. 33, 33. Ay, ya no tengo velocidad, pero acumule otra vez un poquitito. Ya, pronto se va a acabar esto. 37. No llegué a los 43. Es que mal, es que mal, que mal, que mal. Ay, se me acabó el tiempo y ya. Nada más queda dejar que por inercia siga. No vamos a ganar mucho ahí. Pero, pues, ¿qué creen? Me falló un epic fail. Acaban de ver un epic fail en un canal de YouTube. No, la idea es, obviamente, practicar esto. Y este Audi, el L8 ULMS, ¿cuál era? Sí. Este es un poquito más ligero. La inercia es diferente. Eh, sí, LMS Ultra, perdón. Entonces, pues bueno, me acaban de ver fallar miserablemente, pero a la vez acumule unos cuantos puntitos de fama. Y aquí vamos a darle mantenimiento, continuar. Y, pues bueno, eso es a lo que uno se dedica en sus ratos libres, ¿verdad? Ya vamos a dejar esto porque está muy, es muy adictivo esto. Entonces, pues bueno, como les mencioné en el video pasado, espero que se la pasen muy bien. Ya dejemos de jugar. Hay que ponernos a ver otras cosas o trabajar otras cositas, ¿sale? Pero espero que estén muy bien. Nos vemos pronto. Bye.